Que no ha dado nunca el solo paso en paz Y has sentido ganas de volver atrás ¿Quién ha estado al borde de un abismo blanco a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal Que en la medianoche no sea despertar Con ganas de empezar Si vienes a llorar Yo también prometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperándome llegar tiempos mejores He pagado a un alto precio por ti Te podré hacer feliz Te podré hacer feliz ¿Quién no ha visto a un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo hasta alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un trombo roto? Aparece... Hipólogo... H tasting... He pagado un alto precio por mi vida De mi poder hacer feliz 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 Gracias.